Hola, mi nombre es Estudio Hortensio, tengo 25 años, soy ingeniero químico de profesión y actualmente laboro como docente ante la Universidad de Costa Rica. Desde hace tres años, alrededor de tres años, ingresé y me matriculé en los cursos libres que Danza Universitaria imparte. Entre ellos está el grupo de ballet, está el grupo de danza universitaria, existen muchos otros grupos que ellos han creado y quería agradecerles tanto a Danza Universitaria como a la Universidad de Costa Rica por proveer este espacio que muchos de nosotros no conocíamos. Estos grupos que ha generado Danza Universitaria han tenido un impacto directo como acción social en los grupos de estudiantes, en los grupos de la tercera edad y en general en la Universidad de Costa Rica. Es por eso que hago importante énfasis en que este tipo de grupos, a pesar de las situaciones en las que nos encontramos, han permanecido. ¿Por qué? Porque para el ser humano este tipo de espacios son necesarios. Un desarrollo cultural siempre, siempre va a mejorar la evolución integral de una persona. La Danza Universitaria ha creado estos espacios con el fin de mejorar cada una de las vidas de las personas dentro de estos cursos y agradezco tanto su esfuerzo como su dedicación durante todos estos años, donde se ha notado que la calidad nunca ha disminuido a pesar del tiempo. Como les indicaba, tanto los grupos de expresión corporal como los de Valet y Danza Clásica, nos vemos que hemos conformado. Agradecemos a manos abiertas a todos los docentes que nos han visto crecer y esperando mejorar cada día más. Agradecemos a manos abiertas a todos los docentes que nos han visto. Agradecemos a manos abiertas a todos los